Mi nombre es Concepción y soy doctora en Belén, estado de Pará. Trabajo en el sistema público de salud y en una clínica privada. Nunca quise estudiar medicina solo para ganar dinero, tener una buena vida o vivir en un lugar más bello. Desde niña, mi sueño fue estudiar medicina para salvar vidas, salvar personas. Seguía buscando un don. Señor, ¿qué don tengo? Realmente no sé cómo predicar o cómo hacer algo. No tengo ningún don. Pero cuando entré en la lancha misionera Luceiro, encontré mi don y el propósito de vida que estaba buscando. La doctora Concepción fue la primera doctora voluntaria en la lancha Luceiro 29. Al aceptarse voluntaria, ella encontró el propósito que había estado buscando. El proyecto era una celebración navideña para donar ropa y alimentos. Cuando llegamos al puerto, me impresionó el número de personas. Fue mi primer contacto cara a cara con la Luceiro y Adra. Salí de allí asombrada, como electrificada por una buena energía. ¿Sabes? Me sentí realizada. Desde entonces, la doctora Concepción aborda la lancha de Luceiro 29 para aliviar el dolor y las enfermedades que afectan a quienes viven a orillas del río. Todos sufrían de enfermedades causadas por parásitos, así como otras enfermedades para las que no tenían tratamiento, porque no tenían dónde conseguirlo. También encontramos personas que sufren de enfermedades mentales como la depresión, personas que no viven bien, que siempre están ansiosas y necesitan ser acogidas. Hoy Manuel tiene un rápido examen de salud. Él vive en la isla Kumbu y la visita en la lancha Luceiro lo ha ayudado. En varias ocasiones. Ha sido muy bueno. Acabo de saber que mi presión arterial está bien y la doctora me examinó para ver cómo estaba. La mejor parte es que todo es gratis. Sabe, afortunadamente mi salud está bien. Es bueno saber que estoy bien. Sentimos que ellos ponen el corazón en el trabajo. Sentimos su alma en el trabajo. Hacen una obra maravillosa. Cuidar de las personas le permite a los médicos y misioneros como concesión, hablar con ellas a otro nivel. Es muy difícil llegar sin medicamento a un paciente que sufre dolor. He encontrado pacientes que dicen, ¿cómo puede existir Dios si estoy sufriendo tanto? Pero cuando llegas y ministras al enfermo tratando su enfermedad, entonces puedes hablarle del amor de Dios y lo entiende muy bien. Para Concepção no es fácil estar aquí. Le cuesta cruzar la rampa, bajar las escaleras y a menudo su carga de trabajo es pesada. Tengo una prótesis que va desde la cadera a la rodilla, que me imposibilita hacer muchas cosas. Me limita. Nunca pensé que podría ir del muelle a la lancha. A veces es muy difícil, pero vale la pena estar aquí. Un dato anecdótico sobre la doctora Concepção. Cada día le pregunto, doctora, ¿cuántas consultas esta mañana? Ella contesta, Eduardo, puedes agendar 24 o 25 consultas. Luego hago la agenda según van llegando las personas. ¿Por la noche? Ella me pregunta cuántas personas atendió. Yo le digo, doctora, atendió más de 42 personas. Su movilidad no le impide hacer el bien a nadie. Y además de servir a las personas, siempre entrega muestras gratis de medicamentos que recibe de las farmacéuticas. Es una persona increíblemente afectuosa, que siempre ayuda sin importar las circunstancias. A veces la gente me dice, usted me gusta mucho, ya es mayor, pero se las arregla para venir aquí. Luego dicen la cosa más linda que he oído, voy a orar por usted. Concepção cumplió su sueño de ser una doctora y descubrir su don. Para ella, el Proyecto Luceiro es el plan de Dios. Adra es parte de mi vida. Cuando vengo a la Luceiro, puedo ayudar a mucha gente. Me voy de la lancha sintiéndome renovada. Nunca siento que es tanto lo que hago por estas personas. Frente a la gran bendición que Dios me da a través de ellos. Así se expresa la gratitud de mi corazón. Espiritismo austera, limitándolo a la barbaridad de la vida. Yo creo que es la felicidad pertenecerca, está una salción que seoldacomana,